Ayer cumplí 40 años, gracias a Dios, cuando en algún momento no sabía ni siquiera si iba a llegar. Y en mi caso, tal vez si hubiera hecho caso antes, tal vez no hubiera perdido mi pecho. Si me hubieran detectado a tiempo, tal vez hubiera sido nada más vacunas. Y tal vez hubiera sido leve una operación, ¿no? No tan fuerte ni tan agresiva como lo fue. Me estaba yendo muy bien, me sentía muy bien. Creo que en ese momento me sentía en la mejor etapa de mi vida. En todos los aspectos. Señor, tú nada más ponme y ya está, ¿no? Yo me encargo. El hablar así es malo, ¿no? Porque no sabes lo que viene. Las sorpresas que te va a dar el destino. Yo empecé hace dos años antes de que me diagnosticaran. Me salió un granito, al cual no le hice mucho caso. Yo sentía en el pezón un tirón. Y le comenté a la doctora que yo sentía algo raro. Y me dijo que era normal, que era grasa. Pero en mi caso había antecedentes de cáncer. Mi abuela paterna falleció de cáncer de mamá. Me mandan a hacer un ultrasonido y me siguen diciendo que es grasa. Pasa un año. Empieza a crecer. Sigo yendo al médico. Me vuelven a hacer más ultrasonidos. Me siguen diciendo que es grasa. Me empieza a salir líquido del pezón. Un líquido blanco. Un día sale con sangre. Y yo dije, esto no es normal. Ya empezaba yo a sentir en el pecho cómo se me calentaba el pecho. Y yo decía, es que no es normal. Y me seguían diciendo, es que es grasa y se te puede convertir en cáncer. Cuando me entregan el resultado de la mastografía, me sale otra bolita debajo de mi axila. Y en una semana llegó a crecer 10 centímetros. Ya traía yo 20 centímetros en un pecho. Y aún así no me seguían haciendo nada. En la mastografía yo no confío mucho. Porque la mastografía también salió negativo. Me decían, te ves muy mal. Y les dije, sí, me estoy muriendo. No puedo mover el brazo. El pecho me está matando. Mi hija me acompaña a mi clínica. Ellos ya ni siquiera me quisieron ver. En la clínica de Texcoco. Me mandan a la raza directo. Y escucho que dicen, no, mandala a oncología. Y yo dije, ¿por qué a oncología? El doctor me checa y me dijo, ¿Cómo crees que vienes así? ¿Qué edad tiene? 37 años. Es demasiado. Esto es mucho. Vienes tú mañana y yo te hago una biopsia. Yo no quise ver. Estaba mi hija, nada más veía yo la cara de mi hija, de sus ojos. ¿Cómo abría mi hija a sus ojos? En cuanto el doctor lo ve, hace un gesto y yo dije, algo está mal. Y yo dije, inmediatamente yo dije, es cáncer. Me dijo el doctor, te voy a dar un tratamiento para que puedas, te voy a dejar el dolor y vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. Después su BP que era quimiotomada. Vas a poder seguir trabajando y en dos meses te veo para confirmarte que es. Yo con mis papás y me dicen, efectivamente tienes cáncer. En ese momento yo no escuché nada. Y al final me dicen, doctor, ¿tienes alguna pregunta? Y fue así de, a ver, ¿cómo que si tengo una pregunta? Me está diciendo que tengo cáncer. Nuevamente vuelvo a preguntar, a ver, doctor, permítame tantito. Y yo me dije a mí misma, a ver, tranquila, enfócate, porque nadie va a hacer las cosas por ti. Mis papás no tenían cabeza y lo tenía que hacer yo. Antes que otra cosa, tenía que ser realista y sabía que algo estaba mal, entonces tenía que ser realista y decir, a ver, espérate. Guarda tu dolor y tus sentimientos para otro momento, ahorita enfócate, porque tienes que estar en esto. ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver otra vez, doctor. Tengo cáncer. ¿Cómo se llama? Se llama triple negativo. De los cánceres que existen, es uno de los más agresivos. O el más agresivo. Me dicen que estaba en etapa tres. ¿Cuántos existen, doctor? Cuatro. El cuarto es cuando ya estás desahuciado. Y me estaban diciendo que estaba en etapa tres. Uf. No sabía hasta ese momento hasta dónde iba a llegar. Porque desde el principio ves, te dicen cáncer y piensa uno en muerte automáticamente. Estamos en lo desconocido, en lo que no sabes cómo te va a ir ni qué vas a hacer. ¿Qué sigue? Vamos a empezar tratamiento de quimio para la siguiente semana. Cuando te dicen, tienes que ir a tu primera quimio, puede ser que tu cuerpo no lo resista, que no acepte el tratamiento, que puedes tener muerte fulminante. Ni siquiera sabía lo que era una quimioterapia. Y como yo, mucha gente se pregunta, ¿qué es? Son unas bolsas de medicamento que te ponen como suero, frías. Y empiezo a sentir yo helado, como va entrando en mi cuerpo. Muy, muy frío. Tres días de vómito, de arrede y temperatura. Así es, tal cual. Yo empecé a sentir como si me hubiera comido un pedazo de sol. Empiezo a sentir como empiezo a arder por dentro. Horrible. La piel se me empieza a oscurecer. Me empiezo a poner chapeada. Y yo dije, no, es que yo no sé si voy a aguantar eso. Y si cada quien me haga esto, voy a aguantarlo. Me dijeron, va a ser una cada mes. Cuando ya empezaba a sentir que ya empezaba a salir, me tocaba la otra quimioterapia. Fueron cuatro quimioterapias rojas y 14 blancas. De repente siento como a los 17 días, mi cabello se empieza a venir. Y digo yo, entre mí, no es cierto. A mí no se me va a caer el cabello. Uf, verme sin cabello. Dicen, no estoy preparado, pero no es cierto. Verte sin cabello para uno como mujer es bien fuerte. Dije, no, es que esta no soy yo. Evitaba yo verme, ¿no? Al espejo. Y todo el mundo te dice, échale ganas. Es lo peor que le pueden decir a un enfermo. La peor palabra, y para nosotros hasta es ofensivo. Porque por ganas no estaríamos ni siquiera ahí. Si a mí me preguntaban, ¿te quieres operar? Yo decía que no. Si yo estaba ahí porque me decían, tienes que hacer esto. Pero yo no me quería operar. Yo no me quería ver sin un pecho. Porque para mí ya había sido demasiado. Que me digan, tienes cáncer. Que seguir todo un tratamiento de mucho dolor. Porque yo siempre digo que no es una enfermedad. Es el tratamiento. Ya había sido demasiado. Y ahora verme así, mutilada. No lo quise pensar. Sí, es fácil escucharlo y que te lo digan. Pero no como la persona que va a sufrir la mutilación. Porque eso es, lo vean como lo vean. Es una mutilación. Me quito la bata. Yo no me quise ver directo, sino que me ve mi hermana. Ver su cara de ella desencajada hizo que yo no quisiera verme. Decir, ay, este, no me quiero ver ahorita. Uno tiene miedo de lo que es la metástasis. El término lo escuchamos y no lo sabemos. La metástasis es que se te riegue el cáncer dentro de tu cuerpo. Para nosotros el escuchar esa palabra es horrible. Me dice el doctor, ¿estás bien? No hay cáncer. Por el momento no lo hay. Pero también te dicen, es el tipo de cáncer que tiene más probabilidades de regresar al cuerpo. Hoy por hoy disfruto la vida, les decía yo, en quimio, ¿no? Desgraciadamente a veces nos tiene que pasar esto para darnos cuenta de lo valiosas que somos y de darnos el momento de nosotros pensar en nosotros. Cuídense, por favor, y por su bien. Siempre es de verdad, es por su bien. Tóquense. El cuerpo nos avisa que algo está mal. Explórense, no sean parte de la estadística. Mucha gente se va porque no se toca. Tóquense, es su cuerpo.